Yo siempre pongo un ejemplo que me parece muy ilustrativo Mick Jagger podría haber escogido cualquier guitarrista Sí Bueno Pero no los escogió, sino que escogió al mejor Richard Y por eso los Stones siguen con 60, 70 años, no sé cuánto tendrán tocando como unos hijos de puta Vale, ahora ya lo entiendo Tú en tu cabeza eres Mick Jagger y estás buscando al guitarrista perfecto para tocar hasta los 60, 70 años No, pero estoy buscando al mejor Vamos a esperar a ver qué hace ¡No! ¡Quédate quieto, carajo! ¡Alto! ¡Policía! ¡Tiene las armas! ¡Camino! Soy amigo de tu madre ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! ¡No te voy a disparar! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! Vení, confía en mí ¡Tranquilo! Te voy a llevar con tu mamá ¡Cálmate, cálmate! Yo sé qué pasa ¡Tranquilo duro, cálmate! ¡Cálmate! ¡Eso es! ¡Eso es confiar! ¡Está la policía! ¡Está todo tranquilo! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Mi amor! ¡Mi amor! ¡Volviste! ¡Volviste, mi amor! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Lo dejo Es un poco apresurado, ¿no? Yo puedo entender que quieras pensarlo mejor No, no, no Yo tomé la decisión Sé que no va a ser fácil, pero No quiero esperar más Bueno, perdimos mucho tiempo Pero el tiempo que vamos a ganar Es nuestro tiempo, construido por nosotros ¿Qué pasa? ¿Eh? ¿Y Oscar? ¿No te da miedo que intente Hacer algo contra nosotros o...? No me da miedo, Oscar No me da miedo a nadie Vamos a empezar una vida nueva En otro lado Muy lejos Desde cero Todavía no lo puedo creer, ¿sabes? Hola, vengo a despedirme de mi hijo Perdón, ¿puedo? ¿Por qué no me contaste? ¿Qué cosa? Que festejaste tu cumpleaños, Fer ¿Te lo dije? ¿Me estás cargando? No, no me dijiste nada ¿Qué te pasa? Nada, pobre ¿Es una joda? No, se fue Fue algo muy chico, nada Nada especial O sea, creí que estaba lejos Entonces... Algo chico es una partusa En la quinta ¿Eso es algo chico? ¿Qué pasó? ¿Por qué no me invitaste? ¿Qué fue por lo de Ayelem? ¿Qué pensaste? ¿Que no me iba a enterar de todo esto? No, no fue por lo de Ayelem ¿Y por qué fue? Dale, hablá Hola, estoy bien Joaquín Está todo bien con vos Pero ya me conocés Fueron mis viejos ¿Tus viejos? Sí, mis viejos ¿Qué tienen que ver tus viejos? No sé, tema de ellos ¿Qué sé yo? ¿Tema de ellos? ¿Pero de qué carajo me estás hablando? ¿Qué sos? ¿Mi amigo qué carajo sos? Decime la verdad Dale, loco Mis viejos se enteraron Que el tuyo Era mi lico ¿Y? ¿Qué tiene? No sé qué tiene Que a mi viejo No le gustan los milicos Dice No sé qué dice mi viejo Pero No sé qué dice mi viejo Pero supongo que la pasó mal en los 70 Mi viejo no tuvo nada De ver y todo eso Yo tampoco ¿De qué me estás hablando? ¿De qué me estás hablando? No sé, tema de ellos No me tires el muerto a mí ¿Qué querés que...? ¿De qué muerto? ¿De qué carajo estás hablando, loco? No, 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 de nada Perdón Perdón A lo mejor tendría que haberle dicho A mi viejo Nada tendrías que haberle dicho ¿Sabés qué? Andate a cagar Y decíle a tu viejo Que también se vaya a cagar Y no te parto la cara Porque sos un imbécil nomás Y feliz cumpleaños Forro Ay, hijo de Dios Escucha Se me ocurre una broma Que podemos hacer Pero si ponemos los subtítulos ¿Qué tipo de broma es? Bien Reconstruyamos los hechos El busto de Cervantes Estaba en su cito Cuando empezó el colegio Todos lo hemos visto Sin embargo Ahora no está Por lo que deduzco Que ha sido robado Entre la primera Y la tercera hora de clase Aguda deducción, jefe Elemental, querido Newton Pero no me llames jefe A sus órdenes, jefe Naturalmente todos Sois sospechosos Pero Pero tenemos que encontrar Las pruebas Y el móvil Qué raro Pues empecemos por usted Mr. Max Usted tiene un aspecto Muy sospechoso Ajá Ha sido él ¿Qué? Pero ¿Cómo voy a ser yo Si fui el que dio la boda al arma? Sí Gracias a su capacidad De observación Eso no lo descarta Muchas veces el criminal Se hace pasar por víctima Jejeje Jefe A usted no se la da No hay nada de qué reírse Pero no me llames jefe Mr. Max ¿Por qué ha salido dos veces de clase? ¿Qué ha hecho cada una De esas salidas? ¿Robar un busto quizás? He ido al baño ¿Y ha tardado 20 minutos Cada vez que ha ido? Bueno No quería que me preguntaran Ni historia ¿Y luego? Y luego Confíese Nico Tomá uno Buenas tardes caballeros Disculpad si os llamo caballeros Pero es que todavía Nos conozco muy bien Bueno Yo en realidad no soy groucho Me llamo Nico No me creen Pero a quién van a creer A mí O a vuestros propios ojos En fin Estoy aquí porque me encantaría Trabajar en televisión La televisión ha hecho maravillas Por mi cultura Cada vez que alguien Enciende la televisión Me voy a la biblioteca Y me lee un buen libro Fuera del perro El libro sea posiblemente La mejor compañía para un hombre Y dentro de un perro Posiblemente esté demasiado oscuro Para leer Bueno Bueno que esté contratado ¿Sí? Pues lo siento Jamás pertenecería a un club Que me admitiera a mí como socio Estos son mis principios Si no te gusta Tengo otros En fin He pasado una tarde estupenda Pero no ha sido esta ¡Me encantaron! ¡Me encantaron! ¿Quiere usted casarse conmigo? ¿Es usted rica? Conteste primero La segunda pregunta Por favor ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?